Son mil razones por las cuales no debemos estar juntos Sé que esto ya acabó, es mejor para los dos olvidar este amor Hay mil razones por que no debemos estar juntos No era nuestro tiempo, contigo era muy feliz Contigo quería vivir Tú no eres para mí, debo dejarte ir Y antes de partir, quiero que sepas que Nunca te fui fiel Nunca te lastimé Yo todo te entregué De mí siempre dudaste Nunca te fui fiel De mí siempre dudaste Motivate, motivate, motivate Los fieles y sueños Sé que esto ya acabó Es mejor para los dos olvidar este amor Hay mil razones por que no debemos estar juntos No era nuestro tiempo Contigo era muy feliz Contigo quería vivir Tú no eres para mí Tú no eres para mí Debo dejarte ir Nunca te fui fiel Nunca te lastimé Nunca te lastimé Nunca te lastimé Nunca te lastimé De mí siempre dudaste Nunca te lastimé 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 Gracias por ver el video.